Bueno, bueno, que tenemos aquí un nuevo episodio del Vamos a por el 25-0 en Juego de Armas. Yo me quedo a una mierda del ADN por tercera vez, pero hoy me apetece sufrir, me apetece sufrir en el 25-0, que ya sabéis que yo es que me lo paso tan bien grabando esto. Bueno, pero a partir de ahora, como vamos a hacer un nuevo formato de la serie, os voy poniendo más las partes que me caberé hoy, me pasan fails, pues esto va a coger otro ritmo, así que vengamos al lío este que lo había visto desde el principio, que había reaparecido aquí. Es que claro, si me mete ese... Bueno, es que me choca con un enemigo. Vaya mierda de conexión que hay. ¡Pullo una raya! ¡Estoy jugando a una maldita raya! Yo ahora mismo no sé, no sé qué decir, sinceramente, no sé qué decir, ¿eh? Ya, ya empieza el espectáculo de esta serie. Lo que es la magia del Vamos a por el 25-0 ya empieza a surgir. Bueno, vamos a 0-3 perdiendo, es bastante menos de lo que yo me hubiera esperado y hubiera jurado y la conexión que parece que ya va bastante bien. Vamos a cuatro rayas, de hecho. Una fotillo que le voy a echar a esto. Espérate que saco el móvil. A ver. Segundo. Cuatro rayas. Perfecto. Ahí ya la tengo guardada la foto. Y, chicos, vamos a continuar la partida. A ver qué tal nos sale esta. Y voy a que soy ahí parándome. Que ahora me van a matar por parar ahí arriba. Pero bueno, vamos para allá. Ay, señor. La serie esta que... Es fantástica, ¿no? Me alegro bastante de haberla empezado en el canal porque ahora la tengo que terminar. Y a mí me gusta cumplir las cosas. Y esta es una de las series que, bueno, más me empuja a grabarlas día a día. Que yo es que me levanto y digo, guau, pues hoy me apetece un huevo, tío. Grabarme el vamos a por el 25-0, ¿eh? Pero, pero... Es que tengo muchas ganas. De verdad. Voy ya corriendo a grabármelo. No sé este hombre que me está persiguiendo, pero me voy a ir para abajo porque me siento más inseguro en esta partida y más despistado que un pistacho. Madre mía. A esta persona que se cruza por aquí. Se piensa que no lo voy a matar. Bueno, KF-5 Sporter. No me preguntéis qué estadísticas tiene esta KF-5 porque no lo recuerdo para nada. Si me das la single start porque te voy a decir, guau, tiene más cadencia toda la hostia. Es que esta no tengo ni... Después del salto que te... Ah, ya lo entiendo que te ha tocado a Insanity ahí. Vale, ya me queda todo claro. Atención porque tenemos un suministro aquí que va a contener una de las armas legendarias que estoy buscando desde que nací. Precisamente ahí ha salido. Bien, ya la tenemos. Perfecto, defender juego de armas. Es un buen mapa, caño. La verdad que es un buen mapa porque aquí hay distancias bastante... Chaval. Yo no sé por qué sale la gente. No sé por qué ya vemos tanta gente aquí con lo grande que es el mapa en un metro cuadrado. Y ahora lo peor es que hemos estado ahí tres disparando y van a venir todos. Pero bueno, he solventado esa situación. Es que no me lo creo ni yo, chaval. Me he cargado a los tres ahí de una manera espectacularmente increíble. Madre de Dios, madre de Dios. Esto es la Insanity y es la Super Light. No sé qué le da este HB a 3, pero joder, joder, si va a ser así de tensa toda la partida. Me va a dar un infarto en la cabeza. Y diréis, pero si los infartos Grefg dan en el corazón. Sí, pero a mí me daría en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque sí, tío. Hostia, para ya de insistir, coño. Es que... Mira, tío, ¿por qué se me desconecta el mando? Esto ya... Esto ya es impresionante, eh. Que no me va el mando así de repente. Es que se me desconecta y lo tengo que vuelvo a conectar. Lo tengo que vuelvo a conectar, digo. Y lo tengo que volver a conectar. Ay, Dios mío, lo que no me pasa a mí, de verdad, es que no le pasa ni al tonto del pueblo. A ver cómo salgo yo de aquí dejando en paz, cabrones. Voy a meter aquí, chaval, y no voy a salir. Es que, claro, me estoy hinchando y hay un pro por ahí que va a un 5 bajas también. Va a ser más difícil ganarlo que nada en el mundo. Corre que tenemos gente en la espalda a piñón. A piñón y medio. ¿Saldrá alguien por aquí? Esta que acá doce es. Es la Granadier. Hostia, me pongo a utilizar el lanzagranadas. Sería bastante gracioso, pero bueno, lo que no es gracioso es que me maten. Así que no voy a poner a utilizarla. Mira, se le pone mi logo, tío. Aunque sean armas de juego de armas, se le pone mi logo atrás. Y la verdad que en la acá queda bastante chulo. Esta gente parece que se esconden en sitios que yo no conozco. Me voy a quedar aquí, tío. O al matojo. ¿Qué os parece esta situación? Está bastante guapa, eh. Si es que nos quedamos aquí, tío. Y el que pase lo matamos y ya está. Aquí no nos van a ver, ¿verdad? O sea, aquí es muy difícil que nos vean. Y ya está. Ya está aquí el payaso que viene. Lo matamos. Y nos vamos pitando po... ¿Qué ha pasado? ¿De verdad? Madre, chaval, con los kikos. ¿Cómo revienta eso? Nada, la técnica de este juego es tumbarse. Te quedas aquí y luego sales. ¡Oh, sí, señor! Madre mía, chaval. Yo no sé lo que estamos haciendo en esta partida. Pero de momento está funcionando la técnica secreta. Menos mal que me he dado por mirar a la derecha. ¡Déjame con los kikos! Te lo digo de verdad, eh. ¡Déjame! ¡Para! Estate quieto. Mira, se van a pelear estos que entran por aquí por mi izquierda. Ya verás, ya verás. No, caray, hay un tío arriba. Por Dios, por Dios. Yo tengo mucho miedo y al mismo tiempo quiero hincharme a matar. Es que esto es muy raro, de verdad. Madre mía, la cadencia que tiene este arma. ¿Esto qué basura es? Madre mía, chaval. Es la pro pipe. ¿Cómo lo he notado, eh? Os lo digo en serio. Vaya mierda de cadencia. Empezo a disparar a ese tío y como fallas unas balas, estaba en la mierda. Menos mal que lo pilla de espaldas y he podido hacer algo. Oye, Grefg, que estás muy campero aquí, pues ya me dirás que hago yo con una bulldog. Salgo por ahí a matarlo con empuñadura vertical. Es que me la suda tanto que le pongan ese accesorio. Madre mía, chaval. Madre... M1 irons. Ya está. ¿Quién tuvo la idea de meter este arma en contra todos? Me gustaría conocerle... Ay, conocerlo, perdón. Que conocerle es leísmo. Y yo no suelo decir leísmos, pero no sé por qué lo he dicho. Bueno, vamos al lío, chicos. Hemos cambiado totalmente de respawn. Estamos ahora en el contrario con la M1 irons. Y esto también tengo que matar a distancia cercana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué miedo que he tenido ahí. Ay, Dios mío, chaval. Que nos lo estamos sacando con la T-19. Si matamos con esto ya, nos la marcamos en profundidad, ¿eh? Nos la marcamos en profundidad. Vaya expresión de mierda. Estoy teniendo suerte o... O no sé. O habilidad. Es que no lo entiendo lo que está pasando aquí, pero me están pasando cosas que me están ayudando. Bueno, yo creo que me entendéis porque he estado a punto de morir. No sé cuántas veces en toda la partida. Y no he muerto todavía. Tonto de los kikos, ¿eh? El tonto de los kikos. Y la S-12. ¿Cómo quieres que mate con esto? Hijo de mi vida. ¿Cómo quieres que mate con esto? Que salga por aquí y mate a un tío que hay por aquí que está de espaldas. Pues en esa situación sí que lo mataría. Pero en otra, pues yo creo que no. Racha de 15 que vamos ya a salvar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío de mi vida. Y de mi corazón latino. Me queda de razón. ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡No, eso sí que no es! ¡No! ¡No te puedo dejar a esa mierda de vida! ¡No te puedo! Y se me desconecta otra vez el mando. Mira. Yo voy a terminar mal de la cabeza ya. Voy a terminar mal de la cabeza este fin de semana. Mira que está loco el mando. Que no lo estoy tocando. Que no lo estoy tocando. Que está así. Ya está. Yo no estoy haciendo nada. Venga. De verdad, chicos. Espero que os haya gustado. No sé si... Cómo tengo cabeza ya para despedir el vídeo. Porque en el de la bomba de N. Ni lo quise despedir. De la rabia que tenía en el cuerpo. Yo ya sé igual. Pero ya como que me voy acostumbrando. Impresionante lo que acaba de pasar. Impresionante. La partida de mi puta vida. Más suerte imposible. Espero que os haya encantado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Ya termina mal de la cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!